M подавать yeh 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 yeh, yeh 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 yao, un poquito pa alante y tambien para atras Ey, 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 ey josé. Un pasito pa'lante y también para atrás eylt Nejajaj jsé ahí. Un pasito pa'lante y también para atrás Múbelo muéndelo, muéndelo muéndelo Venga a bailar, mhh, venga gozar, mhh, pérez dijelo, muéndelo muéndelo, múa, pérez jugado, múndelo muéndelo, venga a bailar, mhh, venga gozar. ¡Gracias!